Con su pie quebrado y tirado en el suelo quedó Luz María Lozada, de 17 años de edad, luego de que un poste derribado por un bus interprovincial cayera sobre ella durante el bloqueo de la carretera Piora la Legua, que se habría originado tras la muerte de Rosemary Cintia Hurtado García, de 9 años de edad, quien habría perdido la vida luego de que una motofurbón la atropellara cuando ella se encontraba tratando de cruzar la pista. ¡Ya está, ya está, ya está! Luego de este lastimoso episodio la policía tuvo que enfrentarse con los pobladores de los asentamientos humanos El Milagro y Los Polvorines, de donde resultó herido de bala del brazo derecho Luis Enrique Reyes Santón, de 11 años de edad, quien fue inmediatamente derivado al Hospital Santa Rosa. La población enardecida por estos techos arrojó piedras contra los efectivos del orden y vehículos pesados que trataban de circular por la zona, a pesar de que ellos habían bloqueado el lugar por completo por más de dos horas y media. ¡No te cruces, Micela! ¡No te cruces, Micela! Esto sucedió luego de que el Ministerio Público llegara hasta el lugar para la reconstrucción de la muerte de la menor, donde estuvieron presentes sus padres y vecinos, quienes exigieron justicia entre lágrimas. La menor Rosemary Cintia Hurtado García fue llevada desde la morgue central de Piura hasta su domicilio ubicado en la manzana J2, lote 14 del asentamiento humano Los Polvorines, donde su familia pidió cárcel para Luis Anderson Akajima Paukar, de 19 años de edad, quien habría tratado de huir de la justicia luego de atropellar a la menor. La carretera Panamericana Norte fue bloqueada por más de tres horas en tegritos de justicia por los pobladores de estos sectores, quienes esperan que las autoridades tomen medidas inmediatas en el asunto y coloquen rompe-muelles en esta carretera, que ya ha cobrado más de una víctima. La carretera Panamericana Norte La carretera Panamericana Norte